Oferta de edificio a la venta en Zona Chimba, sobre la avenida Ingabi, en inmediaciones del surtidor Cochabamba. Ubicado a una cuadra de banco, en zona por excelencia comercial. Muy buen acceso a transporte público. El edificio cuenta con 7 departamentos independientes, con 3 y 2 dormitorios, con cocina, con mesón de porcelanato. Este inmueble cuenta con un garzoniér auxiliar y una casa en la parte posterior. Además de garaje y patio, en el garaje de este edificio pueden entrar hasta 5 vehículos. Cuenta con todos los servicios instalados. El precio de esta oferta de edificio en venta sobre la avenida Ingabi, 420 mil dólares. El precio es ofertable. Más información, contacto directo con el propietario.